La familia Soto Luque nos muestra la decoración de su hogar y además también su hermoso árbol navideño. La familia Vanegas Flores nos muestra su árbol. Además uno de nuestros televidentes nos envía esta fotografía. Desde el Zamorano del barrio El Barranquito de la familia Ramos Lagos nos muestra su árbol navideño. Jean-Pierre Alexander Moncada Calix nos muestra su árbol navideño. Desde Campamento Lancho nos envían esta fotografía juntos en familia. La familia Silva Guifarro nos muestra su árbol de Navidad desde Santana Francisco Morazán. Este es el árbol de la familia García Encholuteca, Arled y el bello Gandán. Desde Campo Verde uno de nuestros televidentes nos muestra esta fotografía. Desde el Parque de Tela esta niña nos muestra este hermoso nacimiento. Daniel Triminio también nos muestra su árbol desde Santa Lucía. La familia Mendoza Sarmiento de Tejutical Polancho nos desea una feliz Navidad y nos muestra su árbol navideño. Este es el árbol de la familia Flores Amador de la colonia 14 de Marzo y su nacimiento. Desde Tejutical para la colonia Modelo nos desean una feliz Navidad y nos muestra la familia Cáceres Martínez desde el barrio Chacón. Toda la decoración de su hogar. La familia Nájera Mesa de Ciudad de España en Amarateca también nos muestra cómo han decorado su casa. Marta Vargas nos muestra su árbol navideño. Desde Montreal, Canadá nos envían esta fotografía de la decoración de Navidad. Edi David Flores Antunes desde la colonia en Ospino nos muestra su árbol. La familia Ordoñez Mairena desde la colonia La Soledad nos muestra su árbol elaborado por Kevin Ordoñez. Este es el árbol de la familia Contreras Única desde Guaymaca Francisco Morazán. Este es el árbol navideño de la familia García Villalta desde la colonia Cataluña. La familia Moncada Funes nos muestra su árbol de Navidad. Desde la colonia López, este es el árbol navideño de la iglesia Cristo Rey. Desde Lucerna Ocotepeque, la familia Maldonado Carvajal nos muestra su hermoso nacimiento y su árbol. La familia Domínguez nos envía esta hermosa fotografía acompañada de este angelito. La familia Mejía Rosa desde Santa Bárbara nos muestra su árbol. Porque queremos ser parte de tus fiestas, agradecemos a nuestros televidentes por compartir su fotografía de esta hermosa época del año. Porque la Navidad está en HCH. Muitos meses a su árbol. La familia Mejía Rosa desde H whym las mujeres y su fotos. La familia Maldonado bumiz.